¡Aguila Roja! Tomémonos un pinto y abrázame Que te olvide lo que quieras, tomárcame ¡Pinto, trinto, trinto! Con Café Águila Roja, calidad certificada De taquito con marino Con Marino Millán América tuvo otra salida En esta oportunidad ha sido Por la Copa Águila Y ha sido precisamente en el Estadio 12 de Octubre En condición de visita frente al equipo De Jaime de la Pava América evidenció algunas variantes en su nómina Habitual Sí, yo no diría titular porque no cambia mucho El equipo de la titular Al equipo mixto o al equipo alterno En esta oportunidad tuvimos en cancha o pudimos ver A jugadores, por ejemplo, como Basto Mercado entre otros Blanco, Subero, Rentería Otra vez Balanta que es un jugador tan resistido por la tribuna En la portería Monsalve, etc, etc Un partido muy lánguido Para América en la primera mitad Sometido por el equipo de Corturua Así era una cancha horrible Porque hemos tenido época invernal En las últimas horas en el Valle del Caboca Ya había mucho pozo En el 12 de Octubre Pero la cancha es exactamente igual para ambos Tanto para el local como para el visitante Así las cosas Tuluá tuvo más idea de jugar al fútbol Tuvo más conocimiento de lo que es el buen trato de una pelota Y producto de ello Llega la primera anotación terrible para América En un tiro de esquina a una pelota Que les cabecea quejada ahí dentro del área Se queda mirándola simplemente el arquero Monsalve Y Dairi no hizo absolutamente nada por ese valor Ahí ya está ganando 1 a 0 Y estamos hablando exactamente Del primer minuto de juego Así que acaban los himnos para que Corturua De marcar el primer gol a la América Y luego viene otra acción de gol A los 22 minutos A través del verdugo Que se llama Carlos Ibargüen En una jugada donde hicieron 10-12 toques de los equipos del equipo De Corturua Con, diría yo, con el beneplácito De los defensores del equipo Escarlata La manda al fondo de la red A guardar, como dice Ibargüen Y el partido ya a los 33 minutos Ya estaba No, estoy equivocado Estoy hablando del minuto 22 Ya estaba 2 por 0 Ya a los 33 es que vienen las variantes Ya el técnico como que se da cuenta Que no pasa nada con lo que hay en cancha Hablo de Velasco Y entonces ingresa Lucumí Por basto de muy pobre presentación Ingresa Aureña por Subero También de pobre presentación Y América se va perdiendo 2 goles por 0 En esa parte inicial Viene el periodo complementario Y el partido cambia un poco Sin embargo, hay que decir Que más de una ocasión Tuvo el tercero También el equipo de Tuluá Y se le ve un poquitico más De cara a la América Un poquito más de fútbol Tuvo inclusive por ahí algunas opciones ¿Sí? Hay otra variante En el equipo americano Ingresa Murillo por lazo Hasta que llega una acción De pena máxima Que le cometen a Mercado Y a esa altura del partido A los 22 minutos Se encarga precisamente Urueña De hacer el cobro De los 11 metros Y América termina Con un 2 a 1 Una nueva derrota Pero otra vez El equipo realmente Sin mucho fundamento futbolístico Con una derrota en esta oportunidad Y el hincha de América Que yo lo siento Bastante, bastante desilusionado Por este equipo Vamos a ver Qué pasa en las próximas horas Porque por lo menos Ya he anunciado Un gran patrocinio Que es el grupo Santo Domingo Las cosas deben cambiar Ya el pronunciamiento De un directivo El señor Gómez Que dice que hay que hablar De 8, 9 o 10 jugadores Pero este equipo Hay que modificarlo Porque creo que ya está Diagnosticado Por lo menos Así lo veo yo Marino Millán Mucho más que un comentarista Y sigo en el área Más que un comentarista Más que un comentarista Más que un comentarista Gracias